La revolución de ASICS llegó el año pasado con las nuevas Lima, este año la versión de las velas están gustando y mucho, hoy las analizamos. Por fin las tenemos en nuestras manos, el último modelo de ASICS desarrollado y diseñado en exclusiva para Fernando Velasteín ha llegado a las pistas para seguir defendiendo un año más el ranking del número uno del mundo. Como podéis comprobar el diseño ha cambiado por completo, en esta ocasión en colores azules y amarillo flúor, si os fijáis las zapatillas no tienen costuras y la alión de todas las piezas se realiza por termosellado. La suela no ha sufrido grandes modificaciones, sigue siendo la suela clay característica de ASICS de gran durabilidad y sigue siendo el único modelo de pádel que lleva los tres puntos de pivotaje. En esta versión la parte trasera también cambia, han eliminado el refuerzo que traía en las anteriores versiones, el metodivo no es otro que conseguir una zapatilla más ligera y por supuesto sigue incorporando la firma de vela al lado del talón. Otro de los puntos a destacar es el refuerzo pegwork que lleva en el lateral y que garantiza la máxima durabilidad de este modelo, por supuesto incorpora tanto gel delantero como trasero. ASICS tiene claro que lo primero es la comodidad del jugador y que en todos los saltos nuestras articulaciones tienen que estar protegidas. Y eso es todo jugadores, si os ha gustado este vídeo nos podéis dar un like pulsando aquí abajo, nos vemos en la pista. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!